... Europa es una bella durmiente esperando a ser despertada en opinión de los analistas de Amundi. Según han declarado a CNBC dicen estos expertos que la renta variable europea va a primar sobre Wall Street... ...ante la maduración de las valoraciones y también ante los riesgos políticos. Y es que recuerdan, el 7 de febrero es el plazo máximo del acuerdo que se alcanzó en octubre en Estados Unidos... ...para que el Tesoro siga pudiendo hacer frente a sus deudas y a sus facturas. La fecha está fijada señalan estos expertos y también el riesgo que pesará sobre los activos de Wall Street. Por tanto, dicen estos analistas, perdón, creen estos expertos que el nuevo destino preferido de las carteras de inversión va a ser Europa... ...y por muchas razones, entre ellas la recuperación modesta pero en marcha, así como unas valoraciones, unos dividendos... ...y unos posibles operaciones de fusión y adquisición que están vivas y coleando. Asimismo, estos analistas consideran que las ganancias en Europa van a crecer más de un 10% el año que viene... ...y señalan que su punto de abatida es también mucho más infravalorado que Estados Unidos. Por ello, concluyen que ahora mismo lo mejor en Europa es mirar a las compañías cíclicas, domésticas y también a las pymes. En la estricta actualidad de los mercados, Europa cotiza sin rumbo fijo entre los números rojos y los verdes a la espera del Banco Central Europeo. De momento es todo. Nosotros volvemos luego con el cierre de las bolsas del viejo continente.